Aficionados que viven la intensidad del fútbol Y bueno amigos, el día de hoy nos espera un partidazo cuando el equipo del Cruz Azul Busque aprovechar su localidad cuando reciba al equipo de Toluca Y en partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final Así es amigos, como recordaremos estos dos equipos se enfrentaron entre semana Y en esa ocasión el Toluca logró vencer al Cruz Azul 2 a 1 Y ahora amigos, nos espera un partidazo ya que el equipo del Cruz Azul Buscará sin duda a como dé lugar el pase hasta la siguiente ronda Que es las semifinales Y bueno amigos, el partido entre Toluca y Cruz Azul Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de 2DN En este caso amigos, será el canal 5 Y irá a inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de 2DN Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video